Hola nuevamente amigos, esto es otro tutorial y este es uno... no es muy rápido quizás nos lleve unos 5 minutos y no me lo pidió nadie pero lo hago porque es algo que a mí mismo se me olvida a veces cuando estoy editando imágenes, esto lo aprendí hace tiempo pero como no es un efecto que casi se utilice mucho entonces a veces se tiende a olvidar, bueno vamos a explicar lo que es el degradado de capas aquí tenemos aquí tenemos un ejemplo de cómo va a quedar y de esto le hablo, esto es una cap, esto es una imagen y esto otra imagen, estas dos imágenes las vamos a pegar y quedaría así, van a fusionarse pero con un degradado entre ellas, ok? entonces vamos a ver cómo se hace eso para eso vamos a abrir GIMP y vamos a lanzar ambas imágenes para allá ok, entonces aquí tenemos este y vamos a copiar también este ya vamos a eliminar esto y vamos a lanzar esta imagen aquí encima tenemos la nueva capa y vamos a subirlo, ok? más o menos por aquí ahora si yo le bajara aquí la opacidad que eso se lo expliqué en uno de los vídeos principales de este canal aquí ven que le puedo bajar pero entonces le baja todo completo la imagen, la pone transparente toda pero yo quiero que en la parte de arriba no esté transparente, que vaya un degradado, entonces ¿cómo hago eso? vamos a dejar esto como estaba, en 100 y le voy a dar clic derecho a la imagen CERN y vamos a ver vamos a darle aquí en añadir máscara de capa y en estas opciones vamos a elegir la primera, blanco, opacidad total añadir, ven que tenemos ahora dos capas ok? hasta podemos tocar cada una vamos a dejar esta activa y ahora vamos a ir aquí a degradado la herramienta de degradado con el negro y el blanco y vamos a marcar desde abajo no desde afuera sino desde aquí desde arriba y vamos a trazar una línea desde donde queremos que vaya el degradado hasta donde termine vamos a dejarlo que termine por aquí y ven como queda vieron? sencillo yo creo que nos tomó menos de cinco minutos sí, solamente creo que dos minutos y bueno eso fue todo luego lo único que tiene que hacer es exportar como para salvar la imagen y eso es todo por este pequeño y rápido tutorial hasta la próxima si necesitan algún tutorial de GIMP u otro programa que también maneje me lo pueden dejar en los comentarios yo con gusto se lo hago cuídense y